Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero que muy bien. Hoy como siempre cada semana estaré respondiendo a todas las preguntas que me dejaron en el anterior video acerca del logre de League of Legends. Antes de comenzar, si te gusta esta clase de videos y quieres apoyar al canal, pueden hacerlo dejando su poderosísimo like, suscribiéndose al canal, compartiendo el video con sus amigos y sobre todo comentar sus preguntas que tenga para la siguiente semana, que será un video dedicado a la nueva expansión de Legends of Runaterra, titulado como Los Reinos de los Ascendidos. Y también recordarles que hay una lista de reproducción con las anteriores partes para que vayan a chequearla, y se enteren más sobre el lore de League of Legends. Sin nada más por comentar, comenzamos. Mimico Alegre pregunta, ¿quiénes eran los antiguos portadores de los aspectos de Targon y qué les pasó? De momento no tenemos el conocimiento de quiénes eran los antiguos portadores de los aspectos del Sol, la Luna y el Protector, y mucho menos sabemos qué les pasó, pero lo más seguro es que estén muertos. Pero con los otros aspectos tenemos conocimiento de quiénes eran antes de los que tenemos actualmente. En el caso del aspecto de la justicia, no sabemos qué fue lo que le pasó exactamente a Mihira, la madre de Kaylee Morgana, pero actualmente está desaparecida. Por otra parte, la antigua portadora del aspecto del Crepúsculo, conocida como Maisha, no se sabe exactamente qué le pasó, pero ésta desapareció después de ayudar a la humanidad a encerrar a los Darkins. Y finalmente, con los portadores del aspecto de la guerra, sabemos que hubieron al menos 3 antes de Atreus. El más antiguo que conocemos es Aeryon, que seguramente haya muerto en batalla hace bastante tiempo. Después tenemos a Seonia y Astraea, que son las dos últimas portadoras del aspecto de la guerra, que conocemos actualmente, y que también alguna de esas fue quien esclavizó a Aurelion Sol con la corona, y desde ahí, sus estatus son de fallecidas. Yurei te recomienda, pregunta, ¿Las gafas de Yi son capaces de ver a los Kindred? Seguramente sea capaz de verlos, debido a que Yi es capaz de conectarse al reino espiritual, y los lentes le permiten ver más allá del mundo material, como lo hace Shen, pero el problema es que estos aparezcan cerca de él. Belkos pregunta, ¿Se vienen en tiempos oscuros para Piltover? Lo digo especialmente porque hay espías noxianos en Piltover, Víctor está atacando los bancos de Piltover, los seguidores de Urgot están intentando liberarlo, y que Nocturne y Jinx están causando estragos por ahí. En sí, Piltover no es que estén tantos problemas como las otras regiones, debido a que estos tienen varios frentes de defensa, y con el tema de los noxianos, si bien hay espías en Piltover, esas dos naciones tienen tratos de paz por las rutas marítimas de comercio, así que de momento ninguno se atacará por conveniencia, y más porque Noxus actualmente no tiene interés en esa zona. Ahora Víctor realmente no está robando bancos como tal, debido a que vemos a varios gloriosos evolucionados buscando información para mejorar los núcleos Hex, por el motivo de que hasta ahora son prototipos, y Víctor busca la información para mejorar sus mejoras, valga la redundancia, y la de sus seguidores. Ahora con el tema de Urgot, Caitlyn y Víctor ya tienen eso bajo control, porque todos los cabecillas de Piltover y los varones químicos, les ordenaron encargarse de él, cosa que lograron, venciéndolo en los eventos de la hija de Sound, y en la cinemática de Warriors. Con Nocturne se sabe que ésta estuvo en Piltover, pero fue hace mucho, mucho tiempo, y apenas se está recuperando tras su encuentro con Lux en la historia de Port Demacia, y se está recuperando en las Islas de la Sombra, atacando a unos bandidos que andaban por la zona, y finalmente los ataques de Jinx son el plan de cada día, así que no hay tanto problema a nivel colosal en Piltover. Diego Maurillo pregunta, ¿Cuáles son los campeones más fuertes de cada región? Esta pregunta es bastante interesante, y la cual la respuesta puede cambiar en cualquier momento, pero de momento tenemos que por parte de Jonias, serían Karma y Syndra, en Aguasturrias podríamos decir que este puesto está entre Nautilus, Tankem, Che y Laoi, con Islas de la Sombra está más que claro que sería Viego, en Piltover seguramente este puesto lo tenga Camille, y por parte de Saunes Llana, yéndonos a Ixtal, este puesto se lo quedaría Malphite, por parte de Shurima, este puesto actualmente se lo están peleando los cuatro ascendidos que conocemos actualmente, que serían Nasus, Renekton, Cerat y Asir, por parte de Valorant tenemos a Mordekaiser por parte de Noxus, en Demacia serían las hermanas Kayle y Morgana, y por parte del Freljord tenemos a los tres semidioses y a Lissandra actualmente, y para acabar con la pregunta tenemos a Targon, donde todos son asquerosamente poderosos, pero los más poderosos de esta región serían Aurelio, Enzol y Soraka, si quieren un video más extenso adentrándonos en el tema, déjenmelo saber en los comentarios. RTV pregunta, ¿A Felios y Nami se encontrarán en algún momento? ya que sabemos que ambos buscan a Diana, seguramente se terminen encontrando en algún punto, aunque viendo cómo está el panorama en las cartas de lore, a Felios ya sabe que Diana regresó, y probablemente Nami de momento no sepa que está regreso a Targon. Yo en TQS pregunta, ¿Cuál es la guerra de la que habla Teemo Escuadrón Omega? ¿Y cuál fue el cambio que tuvo él? De momento no hay contexto de que es la guerra contra quien están en guerra los miembros del Escuadrón Omega, y no, no son los cazadores de cabeza, debido a que solo usaron estas skins para el trailer, no tienen nada que ver de momento, así que no te podría responder contra quien pelean, pero lo que cambió a Teemo fue la muerte de todo su grupo y sus antiguos mentores, debido a que estos murieron trágicamente delante de Teemo, y este quedó demasiado dañado mentalmente, porque estos eran prácticamente su familia. N pregunta, ¿Si Kai'Sa coge un arma Darkin qué pasa? ¿El Darkin posee la armadura? ¿La armadura posee al Darkin? ¿O no pasa nada? Seguramente lo que pasa es si Kai'Sa tocara un arma Darkin, sería que el arma no intentaría tomar posesión de esta, debido a que reconocería la energía del vacío, y eso solo afectaría al Darkin, y si en tal caso este siguiera intentándolo, le gustaría apoderarse del cuerpo humano de Kai'Sa, por la energía del vacío, y no podría poseer al simbionte, porque este no tiene sangre, y su naturaleza antimágica lo impediría, así que no podría poseer al traje, pero si al cuerpo humano, pero con dificultad. Tetsuro Shiro pregunta, ¿Qué pasará con Saiya y Rakan Guardianes Estelares después de la intervención que hizo Ari? ¿Saiya empezaría otra nueva pelea debido al rencor? ¿O sucedería algo totalmente inesperado? Actualmente no sabemos exactamente qué pasan con las Guardianes Estelares, debido a que todo se quedó en un cliphanger, y del cual seguramente veamos respuesta a esto, este mismo año, ya que volverá con una cuarta temporada de skins, pero de momento tenemos respuesta en la línea alterna de las skins prestigiosas, donde las Guardianas lograron vencer a Zoe, gracias a que Soraka despertó todo su poder, pero Rakan se terminó sacrificando, para salvar a Saiya, en la batalla final. David Cepeda pregunta, ¿Son los semidioses del Freljord más poderosos que un aspecto? Según Riot Carnival, uno de los encargados de Lore de LOL, el poder en temas de dioses se mida así, primero están los seres celestiales como Aurelion Sol y la Llama Inmortal, en lo más arriba, después están los dioses celestiales como las hermanas Sol y Guerrero, luego los semidioses como Yana, Bolivar, Ornn y Anivia, y finalmente estarían los aspectos, así que teóricamente sí, los semidioses están más arriba en la jerarquía de poder, pero actualmente, y esto es más algo mío, los aspectos están en un punto actual superior a los semidioses, debido a que estos están nerfeados por así decirlo, y han estado bastante débiles durante varios siglos. Mi opinión pregunta, ¿La mamá de Nunu sigue viva o ya se murió? De momento el estatus de Laika, la madre de Nunu, es de desaparecida, y no se sabe qué le pasó exactamente, después de que esta fue separada de Nunu, así que no podemos confirmar si está viva o muerta por ahora. Luis Valdés pregunta, ¿En la animación de Shurima de Legends of Runeterra, el que aparece al inicio montando en un cocodrilo, es el mismo que mató Seth? No, este seguidor de Renekton, no es el mismo guerrero Shurimano que quiso destronar a Seth, debido a que estos son asatuadores de las arenas, que ese es el nombre que tienen los seguidores de Renekton. Ahora sé que la confusión es por el látigo con púas, y ya te digo que no es la misma arma, debido a que los seguidores de Renekton tienen todos estos látigos con púas, mientras que el arma del guerrero Shurimano, era un látigo espada, y que solo existen 9 en el mundo que pueden usar esta arma, así que no tendría sentido que fuera la misma arma, si medio mundo de Shurima puede portarlas, y se nota bastante en diseño que no tiene nada que ver. Rex 23 pregunta, ¿Cuál es o cuál tú consideras que es el universo más poderoso de todos? Seguramente el universo más poderoso de todos es el universo de horizonte de sucesos, debido a que hay seres demasiado poderosos a niveles inimaginables, y que pueden destruir galaxias y sistemas enteros con tan solo escupir, y también porque pueden invadir otras realidades con brechas dimensionales. Teco Elote pregunta, ¿Existe algún tipo de discriminación en el universo de Runaterra? ¿Como por ejemplo la mayoría de personas odian a los Yordols? Sí, de hecho como tú bien lo dices, los Yordols son bastante odiados en varias regiones de Runaterra, y por lo mismo estos tienen un camuflaje natural para no alarmar a los humanos, como pasó en Piltover cuando Six se reveló como Yordol. También tenemos el caso de Jonia con los Noxianos y viceversa por el tema de la guerra. También entre los Bastallas hay discriminación con los híbridos de humanos y Bastalla, tal cual como le pasaba a Seth de niño, que era discriminado por ser Noxiano y ser parte humano, tanto así que tuvieron que dejar su tribu por temas de discriminación. También está el claro ejemplo de Demacia con los Magos, los Peltillos con los Saunitas, los Lunari con los Solari, y los Freyordianos consigo mismos, por ser parte de otras tibus como lo demuestra en el cómic de Ash. Christian Neira pregunta, ¿Las runas, precisión, dominación, brujería, valor e inspiración, y sus ramificaciones que utilizamos en el juego, ¿pueden ser canon? Y de igual manera los utilizables Ignite, Flash, etc. también lo pueden ser Zip, aunque no son runas como tal, o al menos en su mayoría. Por ejemplo, las que tenemos canónicas de momento, serían las garras del inmortal, o las garras del perpetuo, que son las garras de un ser conocido como el perpetuo, que es un espectro de las Islas de la Sombra, y que sería la única runa grande, canónica hasta el momento. Con la rama de las runas inferiores, las canónicas serían la encendinela zombie, que es una flor que Vladimir colecta cada cierto tiempo, cuando estas florecen. Saora Sangre es solo un emomante probando la sangre, al igual que Cazador Voraz. Leyenda Linaje es uno de los tantos Lauren, y momento oportuno también es canon, tal y cual como lo vemos en las cartas de Cillian y Tallilla. Y finalmente con los hechizos tendríamos de momento 4. El Fantasmal es una técnica de la Orden de las Sombras, Extenuación es el sol tan abrazador que hace en Shurima, capaz de matar a alguien que no esté preparado. La retirada o el bug, también es una habilidad canónica de la Orden Kinko. Y finalmente aunque este último está en duda, la Ignición o el Ignite sería el arma que tiene el bot balístico. Y para ir terminando contestaré las 5 preguntas más interesantes. Cristian García pregunta, ¿Urf es canon? ¿Urf puede revivir si es que es canon? Sí, de hecho cabe la posibilidad de que Urf pueda volverse finalmente canon, debido a que en el Freljord existe una tribu bastallana con apariencia de manatís, y que de momento no hemos visto, pero que sabemos que existen y que son canon. ¿Por qué Aphelios no habla ahí al unes sí? Aphelios sí puede hablar, solo que para conectarse con su hermana que está en el reino espiritual, en el templo del Velo, debe consumir una flor llamada Noctum, la cual lo envenena de cierta forma, quitándole la capacidad de hablar, pero a cambio, dándole su conexión con su hermana. Ahora Luna habla por él, porque ella dijo que sería su voz, y lo ayudaría en lo que pudiera. Danmex34 pregunta, ¿Sabes que anda siendo Bardo actualmente en el lore? Lo último que se sabe de Bardo es que este literalmente se robó un disfraz y varias prendas jonianas, para crearse su cuerpo físico actual, cuando este llegó a Runaterra junto a los Mips. Y lo que vemos en su cinemática, todavía no hay un contexto claro, pero de cierta forma sería lo último que vimos de este. ¿Fiddlesticks se ha manifestado en otras formas además de espantapájaros? Sí, de hecho lo que es realmente Fiddlesticks, es esa masa negra con color rojo que está en la jaula de su cuerpo entre comillas, y también se nos dice que su cuerpo actual, está hecho con lo primero que se encontró, cuando este apareció en Demacia, tras los eventos de por Demacia, y el ataque que hizo Nocturne en Fosbarrow. Y finalmente nuestra última pregunta, Uricon nos cuestiona, si Echo tuviera más cristales Hechtek, ¿podría crear un pulsar Z 2.0 más poderoso y volver aún más en el tiempo? Antes de responder a esto debemos aclarar, que el cristal que Echo encontró a pesar de que este piense que es Hechtek, realmente no lo es, lo que encontró Echo parece ser un fragmento del cristal del tiempo, que tenían los Icafianos, y más específicamente los Cronomantes, y esto se reafirma al ver que todos los aprendices de Xilien tienen estos cristales tan parecidos, ahora la respuesta es que si tuviera más cristales, seguramente mejoraría el pulsar Z, y esto le permitiría viajar aún más en el tiempo, pero para tener esta respuesta, solo toca esperar a que Echo salga en lore, en su expansión de mayo o julio. Y con esto concluimos el video de hoy, y sí, no hay parte de datos curiosos, porque sinceramente no sé qué poner, jajaja, pero bueno, la verdad estuvo bastante interesante este preguntas y respuestas, porque tuvimos bastante contenido interesante, si te agradó el video y quieres apoyar al canal, lo puedes hacer dejando tu potente like, suscribiéndote al canal, compartiendo el video con tus amigos, y sobre todo dejar tus preguntas para la próxima semana, que será un video dedicado a la expansión de los reinos de los ascendidos, sin nada más por comentar nos veremos en una siguiente ocasión, adiós. ¡Gracias!